Vladimir Sato, Propheto Rosario, Nata, la melodía musical. Quiero acercarme más a ti, al lugar de tu morada, donde no importe nada, solamente tú y yo. Cuando estoy cerca de ti, yo me siento muy feliz, caminando en tu presencia, quiero llegar hasta el fin. Quiero acercarme más a ti, al lugar de tu morada, donde no importe nada, solamente tú y yo. Cuando estoy cerca de ti, yo me siento muy feliz, caminando en tu presencia, quiero llegar hasta el fin. Caminando en tu presencia, quiero llegar hasta el fin. Caminando en tu presencia, quiero llegar hasta el fin. Quiero acercarme a tu presencia, al lugar de mi lado, no te vayas, porque mi alma morirá. Sin ti soy como un árbol, en medio del desierto, este mundo de mentiras, solamente tú eres cierto. Porque solo tú, tienes palabras de vida, solo tú puedes sanar mi herida. Caminando en tu presencia, quiero llegar hasta el fin. Caminando en tu presencia, quiero llegar hasta el fin. Quiero acercarme más a ti, al lugar de mi lado, no te vayas, porque mi alma morirá. Donde no importe nada, solamente tú y yo. Cuando estoy cerca de ti, yo me siento muy feliz. Caminando en tu presencia, quiero llegar hasta el fin. Caminando en tu presencia, Señor, todo el día. Sin tenerle a nada, tu espíritu me guía. Yo lo tenía todo, pero más yo te debía, porque tú me permitías respirar todos los días. Ahora vivo arrepentido, sigo fiel a tu camino. ¿Qué será de mi destino? Todo te lo debo aquí. Antes estaba yo perdido, desolado, destruido. Pero ahora he renacido, porque estoy cerca de ti. Conmigo mi vida se ha llenado de gozo. Tú me sacaste de ese mundo tenebroso. De pecador, aburrido, rencoroso. Gracias a ti soy un hombre victorioso. Ahora mi vida en ti tiene sentido. Porque me permitiste estar contigo. Hay alegría, todo es divertido. Tú eres mi Dios, mi guía, mi amigo. Mi vida en ti tiene sentido. Eres mi Dios y mi amigo. No importan los peligros, sé que tú me ayudará. Y también me librará. Y conmigo estará. La victoria es segura, sé que tú me guardarás. Cerca de ti, yo soy feliz. Pues tu presencia me hace vivir. Cerca de ti, yo soy feliz. Pues tu presencia me hace vivir. Quiero acercarme más a ti. Al lugar de tu morada. Donde no importa nada, solamente tú y yo. Cuando estoy cerca de ti, yo me siento muy feliz. Caminando en tu presencia quiero llegar hasta el fin. Quiero acercarme más a ti. Quiero acercarme más a ti. Al lugar de tu morada. Donde no importa nada, solamente tú y yo. Cuando estoy cerca de ti, yo me siento muy feliz. Caminando en tu presencia quiero llegar hasta el fin. Caminando en tu presencia quiero llegar hasta el fin. Caminando en tu presencia quiero llegar hasta el fin. Caminando en tu presencia quiero llegar hasta el fin. Caminando en tu presencia quiero llegar hasta el fin. Caminando en tu presencia quiero llegar hasta el fin. Caminando en tu presencia quiero llegar hasta el fin. Caminando en tu presencia quiero llegar hasta el fin.